Seguimos en cuestión de prioridades. El viernes pasado empezó el curso escolar en primaria, mañana ahora en secundaria y bachillerato. La próxima semana entrevistaremos a la consejera de Educación de la Junta, pero hoy queremos poner el foco en la escuela concertada. La red de escuelas católicas de Castilla y León formará cerca de 100.000 alumnos durante este nuevo curso en 171 centros, donde trabajan unos 9.000 profesionales. Hablamos que este tipo de educación representa el 28% de todo el alumnado de la comunidad. Leandro Roldán es portavoz de Escuelas Católicas y secretario autonómico adjunto de esta organización y está esta noche aquí con nosotros para charlar de este inicio de curso. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hablo de cifras que parecen aparentemente abultadas, pero es verdad que ustedes también están notando la pérdida de población y se están cerrando colegios en los últimos 20 años, sobre todo en el medio rural. Sí, bueno, yo creo que la bajada de natalidad es un problema que daña a toda la comunidad, entonces en los centros también lo estamos sufriendo. Yo creo que empezamos el curso con cierta estabilidad en cuanto al alumnado con respecto a los años anteriores, pero como bien dices, en los últimos 20 años hemos pasado de 210 centros en la red, ahora mismo tenemos 171. Pero bueno, yo creo también que esta pérdida, esta baja de la natalidad también es una oportunidad, tanto para la autonomía como para la educación. Creo que si se reducen las ratios mínimas de alumnos repercutirá en la calidad del sistema educativo y también en la atención que se puede dar al alumnado. De todas formas empezamos el curso contentos, porque los datos revelan que las familias de Castilla y León siguen confiando en escuelas católicas, que siguen confiando en un proyecto basado en la calidad educativa, en los valores y en proyectos innovadores. Y creo que vamos a tener una pérdida del 0,1% del alumnado, con lo cual estamos ciertamente contentos. Todo esto también, el número de alumnos está compensado con esa subvención que tenemos ahora mismo en el primer ciclo de infantil, que ha hecho que las familias tengan esa libertad de elección de centros y también apuesten por los centros que tenemos esta subvención. Hablando de subvenciones, una de las novedades de este curso, en la que imagino que ustedes están bastante contentos, o al menos de momento, es que el Ministerio de Educación va a iniciar este mismo mes reuniones con la escuela concertada para determinar cuánto cuesta impartir este tipo de enseñanza. Es decir, cuantificar lo que es el coste real, que es una de las grandes peticiones o demandas que ustedes vienen demandando desde hace tiempo, porque se consideran infrafinanciados. ¿Esto puede solucionar un problema económico para la escuela concertada? ¿El resultado final va a ser beneficioso para ustedes? Sin duda, es una noticia fresca de la semana pasada en la que Pilar Alegría se sentó a anunciar que se iba por fin a hacer esa comisión encargada del estudio, del puesto escolar. Es algo que desde que se crearon los conciertos, en los años 80, nunca se había hecho. Nosotros venimos denunciando desde siempre la infrafinanciación de la concertada. Y bueno, pues este estudio lo que hará será calcular cuál es el coste real del puesto escolar, tanto en la red pública... De un puesto escolar y de abrir un aula, me imagino. Eso es, tanto en la red pública como en la concertada. Entonces habrá partidas que nosotros denunciamos que están infrafinanciadas, como la partida de otros gastos, que realmente sepamos o sepa la sociedad cuánto cuesta mantener un aula. Y bueno, nosotros venimos diciendo que estamos por debajo, a veces, del 60% de lo que se necesitaría para el funcionamiento real de los centros. Es una partida que se llama partida de otros gastos, que va para el coste del personal de administración y servicios y el mantenimiento del centro, como es luz, gas, reparaciones ordinarias. Y esa viene siendo deficitaria desde siempre. ¿Cuánto cuesta un puesto escolar o cuánto cuesta abrir un aula? Eso es algo que tendría que ser. Pero según sus cuentas, ahora se definirá... Bueno, pues mira, ahora mismo en esa partida de otros gastos se está cobrando entre 7.000 euros y 10.000 euros al año por una unidad, dependiendo del nivel educativo. No es lo mismo primaria que secundaria. Y bueno, pues más o menos supone un 60% menos de lo que deberíamos estar recibiendo. Pero es una partida que viene marcada por los presupuestos generales del Estado y que no se implementa en ciertas autonomías, con lo cual, bueno, pues esta comisión dará a la luz, ¿no?, ese dato real para que en función de eso, pues se financie justamente la educación concertada. Sí, seguro que muchos padres que nos estén escuchando ahora y que estén pensando, yo llevo a mi hijo a la concertada, ¿vale?, pues si van a dejar de estar infrafinanciados y finalmente se va a subvencionar ese coste real, ya no me van a pedir la aportación voluntaria que me piden cada año. Bueno, lo primero que tengo que decir es que la educación concertada debe y es gratuita. Otra cosa es que, bueno, pues exista la figura del donativo voluntario, ¿no? Es algo que no existe en todas las instituciones, es algo que las familias tienen que tener claro, que no se da al colegio, se da a la fundación o a la titularidad de la que depende el colegio y que no puede ser dedicada a ningún tema educativo. Entonces, bueno, pues es algo que las familias libremente... ¿Pero por qué muchos se sienten obligados? ¿Hay cierta presión en algunos colegios? Bueno, pues desconozco si las familias se sienten obligadas, pero desde luego no está en el espíritu de esta aportación voluntaria, de este donativo voluntario. Y nosotros siempre hemos defendido que las familias tienen que ser libres para hacer una aportación voluntaria. Además, desde hace unos años, en la normativa de Castilla y León, el decreto de servicios y actividades, viene contemplada la figura de la aportación voluntaria y está sujeta a inspecciones fiscales, por un lado, y a una inspección educativa, por otro. Un centro que realmente estuviera demandando una aportación, una cuota, pues estaría en un grave problema. ¿Hay casos? ¿Están dando casos en Castilla y León? En Castilla y León, no. Esa asamblea anual, de principios de verano, se comprometían a poner corazón y humanismo a las aulas. Ustedes son, como decíamos antes, escuelas católicas. Ahora que la asignatura de religión está fuera del currículum, ¿cómo se las apañan los colegios para mantener esos valores religiosos que son origen de las escuelas concertadas? ¿O en algunos se está notando que se están relajando? Bueno, yo creo que el proyecto educativo de nuestros centros, aparte de calidad, innovación, que te he dicho al principio, pues también se caracterizan por una educación en valores. Es algo que se toca transversalmente en todas las áreas y en todos los rincones del centro. Entonces, bueno, pues más allá de lo que se pueda estudiar en el área de religión, yo creo que esa formación en valores es importante desde el primer momento que entra un niño o una niña en un colegio hasta que sale con 16, 18 años. Entonces, bueno, esa educación en valores cristianos es algo que realmente impregna el espíritu del centro y, bueno, va más allá de lo que se puede impartir en un aula de religión. ¿Han conseguido acabar con esa imagen tan extendida de escuela elitista, solo para gente adinerada o pudiente, donde el nivel de exigencia se dice que es menor que en la pública? ¿Eso es un mantra difícil de combatir? Bueno, yo creo que hay, por parte de la sociedad, por una parte de la sociedad, desconocimiento de lo que son los colegios concertados. No hay más que visitar muchos colegios de cualquier provincia para ver qué tipo de alumnado tenemos. Hay alumnado inmigrante, de clase social más baja que otros. Y, bueno, pues son colegios que acogen. No es para nada elitista. Yo creo que los conciertos han conseguido eso. Y que se hable que exista en Castilla y León una zona única donde las familias realmente pueden elegir el centro que quieren para sus hijos, no el centro que les toca por vivir en una zona, pues es algo realmente bueno. Quizás a veces nos confundimos con Madrid, donde a lo mejor esa sensación es más real. Realmente, Escuelas Católicas acoge al 90% de los centros de Castilla y León. Entonces, bueno, pues todos vamos a una, todos tenemos un proyecto y una forma de trabajar muy parecida. En el caso de Madrid es distinto. Siempre se habla de los centros de la nueva concertada. Antes hablabas de la aportación voluntaria. Bueno, pues hay estudios que dicen que en algunos centros se está exigiendo esa aportación. Es totalmente distinto. Yo creo que en Castilla y León hay una buena complementariedad de redes, la pública y la concertada, y bueno, se está eliminando ese mante. Pues eso le quería preguntar. Bueno, somos distintos, ¿no? Decía, pero somos distintos también desde el punto de vista de nivel educativo. Ahí está el informe PISA. Seguimos liderando cada año este barómetro. ¿Cómo son las sinergias entre la red pública y la red privada? ¿Cada uno hace lo suyo y llegan al mismo resultado, que es un buen resultado para Castilla y León? ¿Comparten más cosas de las que nos podemos pensar? Bueno, yo creo que cada vez hay más programas en común. Una de las cosas que, bueno, pues que alabamos de la consejería es que todo lo haga para las dos redes. La formación del profesorado, nuestro profesorado participa de nuestros programas de formación de escuelas católicas, pero también puede participar de la red de formación del profesorado en los CECIES, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido vamos todos a una, ¿no? Los programas de compensación, los programas de diversificación, los programas de lectura o programas de diversificación curricular son comunes. Entonces, bueno, la atención es muy buena en ambas redes. ¿Podemos decir que los profesores de la concertada y los de la pública tienen el mismo nivel de exigencia, el mismo nivel educativo? ¿Que no hay diferencias? Yo creo que no. Yo creo que no. El sistema de entrada en cada una de las redes es distinto. Porque para trabajar en pública tienes que haberte presentado a una oposición, pero el nivel académico es el mismo. Todos tienen que tener o su licenciatura o su grado en magisterio, en educación. Entonces, bueno, pues nuestros colegios también tienen un sistema de elección del profesorado estricto y nuestros profesores tienen que dar el máximo cada año, ¿no? Porque es una prueba que tienen que pasar anualmente, ¿no? Roldán, ayer conocíamos el informe de la OCDE sobre educación. Hay datos bastante preocupantes en nuestro país. Le voy a dar solamente dos datos. La tasa de repetición de curso sigue siendo muy elevada. El 22% de los alumnos españoles de 15 años ha repetido al menos una vez desde primaria y sigue aumentando la tasa de abandono temprano escolar. ¿Qué puede hacer la concertada que no haga la pública? O, bueno, es una batalla en la que están trabajando ambas educaciones. Bueno, yo creo que el seguimiento al alumnado se está haciendo muy bien. En nuestros centros una de las bondades es que los alumnos tienen todos los niveles educativos en un mismo colegio. Se hace un seguimiento desde infantil hasta bachillerato. Entonces es muy fácil conocer al alumno y darle el apoyo que necesita, ¿no? No obstante, también decir que dentro de esos datos, Castilla y León es una de las autonomías con nivel de abandono menor. Es un 9,6%. Entonces, bueno, pues se está mejorando muchísimo en los últimos años gracias a todos los programas de apoyo que tiene la consejería y a los seguimientos que se hacen en los centros. Esta mañana oía que los centros de Soria los están denominando la pequeña Finlandia. Entonces yo creo que el apoyo que se hace a los alumnos es muy bueno y de ahí que se estén reduciendo esas tasas de abandono. Es verdad que cuando se dan los datos de educación en España suelen ser bastante malos, pero ahí está el oasis de Castilla y León y hay que reivindicarlo constantemente. Sí, pues sacamos pecho. Vamos a ver qué le preguntan nuestros colectivos de esta noche. Nacho. Buenas noches. Antes hablábamos en la tertulia sobre la cantidad de problemas que en este momento ocasionan el panorama político, la melé, la divergencia entre los distintos sectores que hay sobre todo en el Parlamento y a veces uno pone la lupa sobre las cosas diarias y esto se traduce, por ejemplo, en su caso, en retraso, según parece, en la aprobación de la normativa de la formación profesional que justamente comienza este año en su nuevo desarrollo. Parece que no están actualizadas las normas curriculares y esto les está impidiendo empezar con normalidad a ustedes y a todos los demás. Dos preguntas muy concretas. La importancia de escuelas católicas en la formación profesional en Castilla y León y en qué medida esta dificultad añadida producto del cierto colapso político entorpece su trabajo en un sector tan importante y con tanta excepción como es la formación profesional. Bueno, pues por un lado ese retraso en publicación de normativa de FP está dificultando el comienzo del curso porque estamos trabajando con borradores. Los últimos borradores fueron presentados a final del curso pasado en el Consejo Escolar y a partir de ese momento, bueno, pues están colgados en la página web de la Junta, pero sí que hay cierta inestabilidad o expectativa de por dónde vamos a comenzar el curso. Luego, por otro lado, la representatividad de la formación profesional concertada en Castilla y León es algo que nosotros reivindicamos de que debería ser mayor. Tenemos muchos centros que tienen grados privados porque están autorizados y están puestos en funcionamiento y nosotros año tras año pedimos el concierto de estos grados, tanto de grado medio, de grado superior. Pero el incremento de FP concertada está siendo muy con cuenta gotas. Nosotros tenemos muchos títulos que están autorizados, que están en funcionamiento, que tienen demanda y sí que nos gustaría que el concierto fuera más amplio. Bueno, Isabel. Hola, buenas noches. Citaba ahora, hacía referencia a José Luis a los datos del informe que conocíamos de la CDE de doblamos en el abandono escolar. Si luego nos vamos a los datos del paro, somos el país que tiene los datos más escalofriantes de paro juvenil. Y lo con el bajar la natalidad tiene una cosa buena, que es que va a bajar la ratio de alumno por profesor. De verdad es tan importante. A la vista de los resultados que se están dando, esa ratio de alumno por profesor, y me voy a, llevamos muchas generaciones escuchando, esta es la generación mejor formada de la historia. Y si generación tras generación somos los mejores formados de la historia y los datos de inserción laboral son los que son y vamos mejorando esos ratios, ¿qué es lo que nos hemos dejado por el camino de la enseñanza de hace unas décadas? Bueno, yo creo que es indiscutible que cuantos menos alumnos tenga un profesor en el aula, mayor apoyo puede dar a todos. También es verdad que las últimas generaciones de profesorado están muy bien formados, que contamos con unos recursos tecnológicos que apoyan esa labor docente, pues están implementando nuevos proyectos educativos que antiguamente no se tenían. Pero yo creo que también es algo, un mantra, ¿no?, que las generaciones anteriores estaban mucho mejor formadas. Yo creo que las generaciones que están saliendo ahora de los centros educativos están formadas de otra forma para la vida laboral, para la vida universitaria, pero bueno, yo creo que se está dando mucha calidad en los centros. La calidad educativa es indiscutible. ¿Los chicos llegan a la universidad en mejores condiciones? Yo creo, seguramente con algo parcial, ¿no?, no es una educación integral como teníamos en nuestras generaciones, ¿no? Eso es clarísimo. Pero yo creo que está más enfocada a la vida real, a la vida laboral, quizás para la vida universitaria. Pongo un ejemplo, porque... Dilo, dilo, Isabel. A ver, hay básicos que no se cumplen, ¿eh? Llegan sin saber redactar, sin saber leer, comprender, me refiero cuando digo leer, leer, leen, pero no tienen capacidad de comprensión, llegan sin saber redactar, llegan sin saber exponer un tema. La ortografía la hemos olvidado. Entonces, yo creo que hay muchas cosas básicas que nos hemos dejado por el camino. Bueno... No hemos sabido complementar. Es a lo que me refiero. No digo que lo anterior fuera todo bueno y lo nuevo sea todo malo. Yo creo que no hemos sabido... Realmente... Por eso digo que deberíamos recuperar de lo que hemos dejado en el camino. Si nos damos cuenta, todos los temas candentes de la sociedad se está diciendo, esto deberían enseñarlo los colegios. Cada vez nos cargan de más contenidos que no somos capaces de abarcar. Entonces, yo creo que se recorta en algunas partes, en algunas destrezas y, bueno, pues puedes tener cierta parte de razón, sí. Está muy bien que este año la nueva EBAU vaya a penalizar las faltas de ortografía. Creo que es un 10%, lo cual tendrá que ponerse las pilas. Totalmente de acuerdo. Buenas noches. Dos cuestiones muy concretas. Una, usted es partidario de los horarios continuados o del horario partido en la enseñanza, vamos, la enseñanza, sobre todo la enseñanza más básica. Y dos, el segundo tema era, ¿por qué hay tan poco colegio concertado en el mundo rural? No hay oferta, no hay demanda. ¿Qué pasa? Bueno, hay muchísimos estudios sobre las bondades de ambos tipos de horario, de la jornada continua o de la jornada partida. Yo creo que ahora mismo los padres buscan lo que es más beneficioso para ellos. Sigue habiendo colegios concertados que tienen jornada partida y, bueno, pues cada uno defiende ese modelo. Desde la institución no recomendamos tener una u otra, pero, bueno, a mí me parece que el tener una jornada partida, en cierto modo, podría beneficiar esa formación del alumnado. En cuanto al tema de la zona rural, pues esta pérdida que hemos tenido de centros en los últimos 20 años, en gran parte es por pérdida de... Sí, 30 centros, si no me salen mal las cuentas, ¿no? Sí, pérdida en zona rural. Bueno, pues la bajada de natalidad es drástica, dramática. Entonces, bueno, pues ha hecho que no haya niños en los pueblos. Yo creo que todas las instituciones, su objetivo era llegar a todas las zonas donde se pudiera necesitar educación. Pues teníamos, por ejemplo, mucha presencia en zona minera que últimamente pues están desapareciendo y si hay colegios de la red pública y de la red concertada en la misma zona rural, pues bueno, pues a lo mejor van cayendo los niños de una forma más acelerada en un colegio concertado y llega a desaparecer. También es verdad que en los colegios concertados no tenemos un servicio de transporte gratuito, no tenemos un servicio de comedor gratuito. Entonces, pues los padres apuestan por ir a un centro, aunque no sea en su localidad, que les puedan transportar en autobús. Pues Leandro Roldán, buen curso. Mañana, como decíamos, empieza secundaria y bachillerato. Mañana empieza la normalidad ya en este país, pienso yo, porque ya los padres empiezan los horarios normales para los chavales. Bueno, que no haya ningún problema y que todo siga igual de bien y que la concertada, bueno, pues siga creciendo dentro de esas ratios y a ver esa financiación de Pilar Alegría, si se ajusta o no a la realidad. Y un placer poder hablar de educación con vosotros. Está claro, gracias. Gracias.